Muy bien, pues vamos a dar inicio a esta charla que tenemos preparada para ustedes. Doy la bienvenida a Mari Carmen Cabrera. Ella es directora de Business Kids y vicepresidenta de Asuntos Internacionales de la Asociación Mexicana de Franquicias. Es empresaria, consultora, coaching y conferencista. Actualmente dirige Business Kids y imparte cursos de desarrollo para emprendedores y niños en Latinoamérica, Estados Unidos, Europa y Turquía. Bienvenida, Mari Carmen. Hola, muchísimas gracias por la invitación. Muy bien, damos también la bienvenida a Gabriela Rocha, socia y directora ejecutiva de Laboratoria en México. Ella es consultora de políticas públicas, coordinadora de proyectos de desarrollo, actualmente directora de Laboratoria, un emprendimiento social que empodera a las mujeres a través de la educación y trabajo en el sector digital. Bienvenida, Gabi. Hola, acá estoy. Muchas gracias. Estoy feliz de estar acá con todas ustedes. Muchísimas gracias a ambas por aceptar nuestra invitación y les cuento que esta charla va a constar de cinco bloques en los que cada invitada tendrá tres minutos para responder y un espacio breve si llegara a tener algún comentario extra que hacer en este panel. ¿Vale? Pues bueno, si quieren vamos a arrancar con la presentación de cada una de ustedes. Me gustaría que tú, Mari Carmen, nos dieras algunas palabras, nos dijeras, explicaras un poco más sobre qué es Business Kids. Claro que sí, con mucho gusto. Business Kids es el primer programa de desarrollo emprendedor infantil a nivel mundial. Creamos el emprendimiento infantil. Empezamos en 2009 y nosotros somos una empresa de capacitación establecida en 1995, capacitación y consultoría. Y nosotros en 2009, en el marco de la crisis esta que hubo en 2009, veíamos que mucha gente quería emprender por el momento que se estaba viviendo, pero tenían pánico emprender. De pronto no creían en ellos mismos, etcétera. Ahí fue cuando yo dije, hay que hacer algo con los niños. Ese es el origen de Business Kids. Hoy tenemos 109 unidades, somos franquicia, tenemos 109 centros de emprendimiento infantil y operamos en 21 países. Qué curioso, ¿no? A emprender, sí, justo. Les enseñamos a cumplir sus sueños y a saber que cuando sean grandes pueden hacer aquello que más aman. Pero ellos empiezan negocios desde pequeños, porque no hay manera de aprender a emprender sin emprender. Muy bien, Mari Carmen. Justo me parecía muy curioso que hayas iniciado tu emprendimiento en una crisis y nosotros acabamos de vivir una muy fuerte con la pandemia, que también está generando mucho este interés por saber qué es esto del emprendimiento. Eso es importante, qué bueno que lo mencionas, porque no hay mejor momento para emprender que cuando el mercado está a la baja, porque entonces te subes como empresa a la ola de la recuperación. Perfecto. Muy bien. Gaby, cuéntanos por favor qué hace Laboratoria. Sí, les cuento. Laboratoria es un emprendimiento que busca transformar a la vida de mujeres jóvenes que no tuvieron acceso a educación superior de calidad a través de una formación en desarrollo web y diseño, experiencia, usuario, para que después puedan iniciar carreras transformadoras en la tecnología. Entonces buscamos empoderar a mujeres jóvenes que tienen mucho potencial, son brillantes, tienen muchas ganas de tener un futuro mejor, que sueñan con un futuro mejor, dándoles las herramientas y la formación necesaria para que puedan ser desarrolladoras web, digamos, y trabajar en la industria de tecnología. Hacemos esto por dos razones, porque vemos que hay mucho talento femenino en Latinoamérica que está siendo desperdiciado, digamos, mujeres con muchísimo potencial y mucho talento que lamentablemente no tienen acceso a las mejores oportunidades en el mercado laboral por distintas razones. Y por otro lado, porque en la industria de tecnología, donde hay muchísimas oportunidades, por el hecho de que vivimos en una era digital, entonces casi todo emprendimiento y casi toda empresa tiene algún elemento de tecnología, tiene una brecha de género muy grande. Entonces la gran mayoría de personas que trabajan en el sector de tecnología son hombres. Entonces queríamos enfocarnos en mujeres también para eso, para brindar ese talento femenino a la industria, que no solamente necesita talento femenino, pero talento en general. Hay una demanda enorme por personas que puedan desarrollar los productos y servicios de nuestro futuro. Entonces eso es el laboratorio. Empezamos en el 2015 en Perú y hoy estamos en cinco países diferentes, en Perú, Chile, México, Colombia y Brasil. Y hemos formado 2.500 mujeres en este periodo y 90% de ellas consiguen trabajo en la industria, ganando un sueldo que representa tres veces más lo que ganaban antes de pasar por laboratorio. Qué interesante. Aquí nos comentan dos poblaciones súper importantes, niños y mujeres. Está súper interesante que tengamos hoy a estas expertas emprendedoras. Muy bien. Pues vamos a hablar de la generación Z y el emprendimiento como esta alternativa al desarrollo profesional. Y quisiera comentarte, Gaby, preguntarte, pues estamos ante nuevas generaciones, millennials, centennials, que pues quieren desarrollarse profesionalmente y sin duda el emprendimiento es uno de los caminos. ¿Crees que sea una necesidad genuina de emprendimiento o se está volviendo como una moda también, ¿no? Una moda que a lo mejor se piensa que es glamurosa, tú decías en algún momento, y que no lo es, ¿no? Mira, creo que es una pregunta súper importante y válida, ¿no? Porque sin duda está de moda emprender, ¿ya? Sin duda está de moda emprender. Eso no significa que no sea necesario, ¿no? Y que no sea algo, que una moda que nazca porque realmente hay algo ahí en el emprendimiento, ¿no? Que trae muchos beneficios a la sociedad y que es un trabajo interesante también emprender. Entonces, yo sin duda creo que hay una necesidad genuina. Yo siento que haciendo vínculo, haciendo un link con el tema de la generación Z, la generación Z es una generación súper interesante porque es una generación que está buscando cada vez más ese equilibrio entre el trabajo y calidad de vida, ¿no? Entonces, cuestionan muchos métodos que nosotros, nuestras generaciones, yo ya soy un poco mayor, soy millennial, y generaciones de mis padres, por ejemplo, antes no cuestionaban. Y yo creo que eso es súper positivo, ¿no? Porque creo que para mí, por lo menos, el emprendimiento en su esencia lo que es, es una forma innovadora de solucionar problemas, ¿ya? Que tenemos en la sociedad. Y para mí eso, no hay nada mejor que esa indignación, ese cuestionamiento que la generación Z trae. Mi camino... Mi camino de emprendimiento fue así, por ejemplo. No fue una línea recta donde yo amanecí un día y dije, qué chido emprender, qué chévere, voy a ser emprendedora. No. Yo tuve varios trabajos donde quise, de alguna manera, agregar valor y contribuir, y sentía que estos otros lugares desde donde los hacía, no tenían ese mismo impacto, ¿no? No eran necesariamente ideas muy innovadoras, eran instituciones quizás un poco más tradicionales, formas más tradicionales de resolver problemas, que no necesariamente yo sentía que estaban haciendo un cambio radical en las cosas. Y esa indignación que yo tenía de problemas en la sociedad, cosas que no me gustaban, cosas que quería ver cambiar, es lo que me llevó a emprender. Entonces, yo creo que... Y encontrar un problema real, ¿no? Algo que me indigna y digo, ¿cómo puedo canalizar toda mi energía para resolver este problema? Y así nace un emprendimiento, ¿no? Entonces, yo creo que sin duda es genuina, hay una necesidad, porque necesitamos nuevas ideas. El mundo está cambiando constantemente y necesitamos ideas frescas, nuevas, diferentes, para atacar estos problemas. Si lo que hacíamos antes funcionara, los problemas no seguirían, ¿no? Entonces, hay una necesidad genuina de emprender, y creo que nadie mejor que estos jóvenes que salen con esas ganas de ver que el mundo sea distinto para ellos, ¿no? Y solucionar esos problemas a través del emprendimiento. Muy bien. Sí, como dices, la parte de la indignación es un tema que no debemos de perder, ¿no? Las generaciones. Y se puede utilizar a favor en estos momentos. Mari Carmen, llevas ya más de una década impulsando el emprendimiento entre niños y adolescentes. Yo creo que eres de las personas que ha visto evolucionar el ecosistema emprendedor increíblemente en los últimos años. Y también ya el mundo de las startups que ha surgido y todo. ¿Qué características tú ves que tiene esta generación que no tenía otras y que hace pensar que puede haber más fundadores jóvenes, ¿no? Pues, mira, primero yo quiero empezar para que todo el público, vamos a definir dos cosas. Lo que es la generación Z y lo que es el emprendimiento. Creo que de ahí partimos. Emprender es empezar algo. Pero cualquier cosa, no solamente un negocio, emprender es empezar algo nuevo. Todos somos emprendedores. No es porque seas de una generación o de otra. Todo ser humano nace emprendedor. Si no naciéramos emprendedores estaríamos muertos. Porque emprender es empezar cosas nuevas. Todos nacemos emprendedores. Ahora hablando de la generación Z. La generación Z justo es la que sigue a los milenios. Los milenios termina la generación D. La generación NET, que es un nombre correcto, termina en cuanto es toda esta tragedia de las tormentas y demás. En 2001 cambia la generación. Hay una nueva generación que son los de la generación Z. También se les conoce comercialmente como centenials. Es una generación que va del 2001 al 2010. ¿Qué quiere decir esto? Son los más grandes, tienen actualmente 21 años. Y los más jóvenes actualmente, que nacieron en 2010, tienen 12 años. Entonces podemos decir que es la generación que hoy son adolescentes. Esta generación tiene muy buena parte de los tecnológicos, que es la continuación de la generación NET. Entonces tienen todo, todo, todo lo que tienen la parte tecnológica y todavía más avanzada que la generación NET. Pero también tienen una característica muy importante, que es una conciencia social más allá de lo que estábamos acostumbrados a ver. Una conciencia social y una conciencia ecológica muy importante. Ahora, siempre hay, normalmente es una generación que tiene más profundidad y otra generación que a lo mejor tiene más empuje. Que esa de empuje son los millennials y la generación NET. Y la Z es una generación que ve también mucho hacia adentro, hacia el bienestar, hacia la preocupación social. Y todo eso cuando se incorpora en el emprendimiento, sabemos que va a ser una generación con emprendimientos totalmente pensados en el otro. Lo que nosotros en Business Kids y Business Teens llamamos emprender con valores. Bueno, yo llevo 27 años desarrollando emprendedores. 13 años con Business Kids y un poco menos con Business Teens, pero por ahí es lo mismo. Y efectivamente ha habido una evolución importante. Hoy el mayor reto con la generación Z es rescatarlos de ellos mismos. ¿Por qué? Porque la pandemia impactó justamente en donde más fuerza tuvo negativa fue en la adolescencia. Porque es cuando te separas de tus padres para acercarte a tus pares. Y lo que pasó fue inverso por la pandemia. Entonces el principal reto, son emprendedores porque todos lo somos, es que busquen seguir adelante y que recuperen las ilusiones y el pensamiento a futuro. Ese es el mayor reto. Y muchos de ellos son emprendedores. ¿Por qué? Porque quieren encontrar soluciones. Perfecto, muy bien. Qué buena definición nos diste de emprender, ¿no? Iniciar algo nuevo y realmente todos podemos hacer esto. Iniciar algo nuevo y diferente. Muy bien, vamos con el siguiente bloque donde nos gustaría hablar de los retos y oportunidades de ser emprendedores y ser estudiantes al mismo tiempo. Mari Carmen, tú misma nos contabas que iniciaste Business Kids cuando eras estudiante, estabas, también cuando estabas estudiando, no recuerdo, no, no fue así. No recuerdo cuando estabas estudiando. No, yo empecé Business Kids en 2009. Ya llevaba muchos años de ser consultora. No, no, yo empecé Business Kids por una necesidad, al ver que la gente, o sea, los adultos no emprendían. Yo ya llevaba muchos años, le digo, llevamos 27 años como consultores de negocios. Entonces, ya llevábamos en ese momento 14 años de dar consultoría y de ver que los adultos que quieren emprender tienen miedo, tienen de pronto paradigmas, no se lanzan con tanta confianza. Entonces, fue cuando yo dije, hay que hacer algo con niños. Empezamos con niños en 2009 y después surgió, como tres, cuatro años después, surgió Business Teams para trabajar con adolescentes. Hoy, la generación Z, hoy, la mayor parte de esto, los más grandes de Business Kids son Business Teams y son nuestros jóvenes más, vamos a decir que nuestros alumnos más jóvenes de Business Ground-Ups, que son nuestros programas para adultos. Pero no, nosotros, yo empecé, o sea, sí trabajaba mientras estudiaba y demás, pero no, Business Kids nace, o sea, yo empecé mi negocio ya siendo profesionista a los 23 años y acaba de salir de la carrera y muchos años después surgió Business Kids porque es el producto de la experiencia. Y eso es muy importante. El emprender, no puedes hacerlo, y de verdad se los digo, si no estudias. Lo más importante es estudiar, prepararte, la educación continua. Ese mito de que, ay, como dejó de estudiar, si es un emprendedor, perdón, pero hubiera sido mejor emprendedor estudiando. El estudio es lo más importante porque es lo que te va a abrir un panorama mental y te va a permitir tener conocimientos de diferentes fuentes que tú apliques y que tú aportes. Entonces, para nosotros eso es lo más importante. Sí, claro, justo iba a esa parte de qué te, pues qué retos enfrentan hoy las personas que necesitan combinar las dos actividades, ¿no? Tanto los que estudian, tanto estudiar como trabajar. ¿Y qué oportunidades puedes sacar justo de seguir de una vida académica mientras eres emprendedor? Si puedo contestar primero, pues enriqueces tu vida académica y tu vida académica enriquece tu emprendimiento. Tal cual. A ver, nosotros trabajamos con niños desde cuatro años. Todos son estudiantes. Al final, siempre, y te lo voy a decir, mientras un niño o un adolescente sea menor de edad, siempre va a ser más importante la preparación que el emprendimiento. Siempre. Cuando ya eres un adulto, bueno, pues ya tienes que combinar. El emprendedor, que son las, hablando otra vez de la generación Z, estás hablando de los primeros semestres de universidad, donde ya combinas, pero ya eres un empresario. O sea, un niño antes de los 18 años, un niño o un adolescente, es emprendedor. Después de que puede ya constituir una empresa, que es cuando es mayor de edad, ya pasa a ser empresario. Nuestros niños siempre han combinado todo. Y ahí es donde entra la planeación. Simplemente hay que enseñar al niño a planear y a organizarse. En el momento en que tú logras eso, logras un balance perfecto. Yo misma siempre estoy estudiando y al mismo tiempo tengo una empresa aquí, una en España, una en Estados Unidos, bueno, dos en México, una en España y una en Estados Unidos. O sea, y combino la vida con estudiantil, porque siempre me gustaría seguir aprendiendo, la combino con todo lo que es la vida empresarial y los roles, como lo que decías, que ahora soy vicepresidenta de la Asociación Mexicana de Franquicias. Entonces, realmente es planeación, organización. Y ya cuando eres un adulto, saberte rodear de un equipo. Mucha gente cree que un empleado me cuesta dinero. No, al contrario. Un empleado, si es un empleado bien elegido y comprometido con la empresa, va a generar su propio sueldo más una ganancia para la empresa. Entonces, muchos emprendimientos que empiezan, empiezan en la ceguera de no contratar gente para no gastar. Y eso es un gran error. Si tú quieres ser emprendedor, tienes que liderar un equipo y tienes que aprender a trabajar con los talentos de un grupo que te rodea. Si tú piensas que puedes emprender haciendo todo tú, vas a quedarte en solo tú. Tú tienes que rodearte de un equipo de expertos que realmente aporten a ese sueño que tú tienes como emprendedor. Y ahí está la preparación que también deben tener ellos. Esa es la clave. Entonces, en ese balance, prepararte y al mismo tiempo emprender, yo simplemente veo una ganancia. Porque en tus estudios vas a estar más actualizado, vas a saber cómo se vive en el mundo real y cómo lo aplicas al mundo académico. Y al mismo tiempo, como emprendedor, vas a estar continuamente actualizado. Entonces, para mí es un balance extraordinario. Yo siempre le diré a los chavos que quieren emprender, olvídense de ese mito de voy a trabajar no sé cuántos años en otro lado. No, con tu negocio. Si puede un niño de cuatro años, puede un adolescente y por supuesto puede un adulto joven. Perfecto. Muy bien, muy bien, Mari Carmen. Muy bien tu aportación. Gaby, en laboratoria promueven ustedes la preparación de calidad para las mujeres jóvenes que no tuvieron la oportunidad de tener estudios superiores y las ayudan a insertarse en el mundo de la tecnología. ¿Nos puedes decir qué peso tiene hoy en día prepararse constantemente, como le decía Mari Carmen, y en qué áreas tú crees que deberían de prepararse los jóvenes para tener mayor posibilidad de en algún momento emprender? Mira, yo, o sea, estoy súper, primero, estoy súper de acuerdo con Mari Carmen de que el estudio es demasiado importante, ¿no? Yo, siempre surgen esos casos, ¿no? De Mark Zuckerberg y otros emprendedores, Bill Gates y tal, que no terminaron la universidad. Esos son casos muy aislados, ¿no? O sea, muy aislados y no, y es súper importante no hacer esta correlación de que porque dejaron los estudios, son emprendedores exitosos, ¿no? Nada que ver. Y creo que ellos mismos lo dicen. Entonces, ellos mismos desaniman un poco ese pensamiento, ¿no? De que, ah, mejor abandono mis estudios para emprender. Y para mí, o sea, es importante entender el estudio como algo no solamente encasillado en una institución que ocurre durante 4 o 5 años en el caso del estudio superior o 12 años durante nuestra infancia hasta que tenemos 18 años, sino que es algo constante, ¿no? Entonces, para mí el estudio, o sea, para responder tu pregunta, ¿qué cosas necesita uno aprender? O sea, primero yo creo que el aprendizaje debe ser continuo, ¿ya? ¿Por qué? Porque esa es la manera en que nosotros podamos ser aprendices de por vida y de estar siempre actualizados, pero también porque el mundo hoy, una característica fundamental del mundo hoy, distinto como era antes, es que las cosas cambian drásticamente, muy rápido. Entonces, si tú no estás constantemente aprendiendo y actualizándote, muy fácilmente vas a quedar un poco atrás. No va a venir gente que tiene nuevos conocimientos, nuevas habilidades que van a ser más competitivas en el mercado laboral. Y para emprender también, porque para emprender igual te insertas en un mercado, ¿no? Con usuarios, con inversionistas, con personas, con socios, con empleados, y necesitas, o sea, tu idea y tu emprendimiento necesitan estar, necesitan ser constantemente relevantes. Entonces, de hecho, nosotros en laboratorios siempre hablamos de que los emprendimientos exitosos son aquellos negocios que se adaptan constantemente, están siempre aprendiendo y iterando y viendo cómo tienen que cambiar. Entonces, el estudio es importantísimo para eso. ¿De qué manera? A través de tu mismo emprendimiento, estudiando siempre y viendo de qué manera puedes mejorar las habilidades, mejorar la, o sea, evolucionar tu producto, tu servicio, etcétera. Y también, como persona, o sea, yo creo que para que nosotros sigamos siendo siempre relevantes, el aprendizaje continuo en temas que sean relevantes para la era digital. Pero eso es súper amplio, ¿no? Entonces, va a estar aquí una lista. Yo creo que hay herramientas digitales, no code, hay experiencia de usuario, hay un montón de cosas que uno puede aprender para mantenerse actualizado. Muy bien. Muchísimas gracias, Gaby. Pues, a todos los que nos están escuchando, los invitamos a poner aquí sus comentarios, sus dudas, para que los resuelvan las expertas. Aquí ya tenemos algunos comentarios, ¿no? La escuela les da estructura y organización a los niños y a los adolescentes y pueden aplicar eso en el emprendimiento. Qué importante poder encontrar ese balance entre la preparación académica y el emprendimiento y qué mejor hacerlo desde pequeños y no solo emprender desde una necesidad económica. Un tema súper importante. Muy bien. Pues, vámonos al cuarto bloque y este es de los consejos prácticos. Gaby, esta semana te tuvimos en nuestro podcast y nos hablabas de la importancia de emprender, buscando un problema real a resolver, ¿no? Cuéntanos, para los jóvenes que nos ven, ¿qué consejos les darías como para aterrizar su idea de negocio? Ya, buenísimo. Mira, yo acá me encanta esta pregunta porque mi respuesta va a ser un poco distinta, creo, a lo que uno piensa que es importante para empezar a emprender, ¿no? Uno piensa, uno se imagina el emprendedor que tiene su presentación, su pitch súper desarrollada y sale a vender, a hablar con inversionistas, o sale a vender al mercado, ¿no? Y uno piensa que es hacer un estudio de mercado y entender y tal. Es muy distinto, ¿ya? Para mí, consejos prácticos de cómo empezar a emprender, yo creo que hay tres cosas fundamentales que todo emprendedor debe hacer para empezar. Primero es estructurar súper bien tus ideas y definir lo que llamamos las hipótesis, ¿ya? ¿Cuáles son aquellas preguntas que tu solución o tu producto o tu negocio responde, ¿ya? ¿Cuál es ese problema que resuelve? Y hay muchas herramientas que uno puede utilizar para hacer eso. El primero, los más conocidos se llaman Business Model Canvas o Lean Canvas, y son como marcos de 10 a 12 preguntas que te ayudan a responder ciertas preguntas para estructurar mejor tus ideas, ¿ya? Entonces, para mí, yo arrancaría ahí. Tienes una idea, se te ocurrió algo, quieres emprender, aterriza tus ideas y tus hipótesis a través de uno de estos marcos, ¿ya? A través de estos modelos. Lo segundo es crear un prototipo y eventualmente un producto inmediable. ¿Qué significa eso? Muchas personas piensan que armar un emprendimiento, o sea, por ejemplo, les doy un ejemplo. Slack, que mucha gente conoce, muchos usamos en nuestros trabajos esa herramienta. Slack, que hoy domina el mundo del emprendimiento, empezó como un videojuego, ¿ya? Entonces, los emprendimientos exitosos evolucionan. Rara vez, la idea que tú tienes es exactamente lo que va a ser realmente tu emprendimiento exitoso. Entonces, algo que tienes que hacer para arrancar es, desarrolla un prototipo, algo que puedes crear rápido y testearlo, ¿no? ¿Por qué es importante esto? Porque eso te va a ayudar a entender si tu idea realmente es muy buena y realmente agregas valor. O si simplemente es una idea, ¿no? Hablamos mucho en el emprendimiento de vitamina versus pastilla versus píldora, ¿no? ¿Es algo que ayuda o es algo que realmente uno necesita, ¿no? Entonces, eso, hacer eso, y hay muchas herramientas para eso. Hay Bubble, Glide, hay muchas formas en que puedes armar tu prototipo. Y, por último, es muy importante conocer tus usuarios. Entonces, salir del edificio, decimos. Entonces, cuando tienes tus ideas estructuradas y tienes un prototipo, un ejemplo de tu producto, pruébalo. Testéalo con usuarios. Conoce a tu usuario. Hazle miles de preguntas. ¿Esto te sirve? ¿Esto no te gustó? ¿No te gustó? ¿Por qué? Preguntas abiertas para que así tú puedes iterar y evolucionar la solución con base en lo que tus usuarios realmente necesitan. Esas tres cosas, yo diría, para arrancar y emprender. Muchísimas gracias, Gaby. Agradecemos muchísimo estos consejos tan concretos y prácticos para la gente que nos está escuchando. Maricarmen, sabemos que entre tus programas tienes enfocados desde niños hasta adultos mayores. ¿Podrías compartirnos unos tres consejos básicos que, independientemente de la edad, puedan aplicarse a los emprendedores? Claro que sí, de hecho, la edad no importa, o sea, los consejos son los mismos. Lo primero para emprender, lo primero es seguir tu vocación. No importa cuál sea, lo importante es que aquello que vas a emprender sea basado en eso que más amas tú. No hay un emprendimiento que funcione a largo plazo si no está basado en tu pasión y en lo que más disfrutas hacer. Eso es tu vocación. Lo segundo, creer en ti mismo. La autoconfianza es la clave de un buen emprendimiento. Creer en ti, creer en tus sueños, creer en que eres capaz de llevarlos a cabo. Ay, por favor. Espérame, perdón. Disculpe, es que estoy en una transmisión. Gracias. Perdón, es que estoy aquí en la gira de franquicias de la OFA. Entonces, te digo, lo primero es que tú lo hagas basado en tu vocación. Lo segundo es justamente eso, autoconfianza pura. Que creas en tus sueños y que creas que eres capaz de realizarlos. Con esos dos ingredientes ya vamos mucho más fuertes. El tercero es emprender con valores. Hay una falsa creencia que la gente piensa que se emprende para ganar dinero. Y eso es el principal error que uno puede cometer. Un emprendimiento no lo haces para ganar dinero. El dinero no es el fin de un negocio, es la consecuencia. El fin de un negocio es dar y darte a los demás. Eso que te apasiona, eso que te gusta, eso que realmente tú disfrutas hacer, hacerlo por los demás. Hacerlo pensando en el otro. Una vez que tú logras esos tres puntos, viene la parte del dinero, por supuesto. Tú vas, bueno, la preparación sería el cuatro, nunca dejar de estudiar, que ya lo hablamos. Y el quinto sería... Te escuchamos, Aniquel. ¿Sí me escuchan bien? Sí, sí te escuchamos. Perdón. Te digo, el cuarto sería la preparación. Y el quinto es que, como les decía, el propósito de un emprendimiento no es el dinero, pero es la consecuencia del dinero. Tú cuando haces bien las cosas, creyendo en ti mismo, basado en tu vocación, el dinero va a llegar. No importa lo que hagas, siempre y cuando seas congruente con lo que tú amas. Entonces, el dinero va a llegar. Y ahí sería mi quinto consejo. Aprender a administrar bien el dinero. Aprender a ahorrar, no tener miedo a invertir, donar, que es muy importante, y gastar inteligentemente. No sentirte con el complejo de multinacional, que de pronto empiezas a gastar y a gastar y a gastar dinero en tu empresa, sin ver que primero tienes que aterrizar las ideas. Hay que ir creciendo, ladrillo por ladrillo. Ese es mi ejemplo, y es lo que trabajamos. Por eso los emprendimientos de los niños crecen tanto. Porque van poco a poco, van paso por paso. Claro que vas a querer hacer muchísimas cosas, eso es el espíritu emprendedor. Pero hay que aterrizar bien tus ideas, ir creciendo poco a poco. Y bueno, un sexto consejo que les daría, olvídense de un plan de negocios. Es mejor, como decía ahorita Gaby, el Business Model Canvas, que tuvimos a Alexander Ostervalder, su creador, lo tuvimos en el Congreso Business Kids en 2020. Y realmente es mucho más dinámico, pero yo les voy a dar el consejo. El emprendedor que dice, voy a hacer un plan de negocios, normalmente nunca pasa del plan. El emprendimiento está totalmente en el hemisferio derecho del cerebro, no en el hemisferio izquierdo. No lo puedes racionalizar, lo tienes que sentir. El emprendimiento es pasión. Tienes que lanzarte, hacer aquello que tú más amas. Y entonces, ya que ya estás en el mercado, ya que conociste el mercado, ya que sabes las necesidades, que lo hablaba también Gaby, en ese momento, ok, estructúralo. Pero quien hace un plan de negocio no es el emprendedor, es el director de una empresa. Puede ser el mismo que el emprendedor o el emprendedor puede volar y tener un director que vaya rescatando esos cabos sueltos de los sueños. Porque el emprendedor tiene esa característica, sueña, vuela, vea duro. Y para esto les recomiendo un libro de Michael Gerber, El mito del emprendedor, que los va a situar en este contexto. Entonces, es muy bueno. Pero yo te diría, esos serían mis consejos y crean en ustedes mismos. Sobre todo si son jóvenes, no se esperen a ver cuántos años voy a trabajar para después emprender. En ese tiempo se te van a ir los mejores años para emprender porque vas a tener más responsabilidades, vas a tener que entrar de lleno al mundo económico, mientras que cuando eres joven, pues tienes apoyo familiar, estás estudiando y al mismo tiempo vas creando esas primeras bases de tu emprendimiento. Y cuando sales de la universidad, ya tu emprendimiento ya camina. Nosotros lo vemos con los niños de Business Kids, que ahorita son estudiantes, pero sus negocios ya tienen 10, 12 años. Entonces, son negocios totalmente consolidados. Mientras más pronto empiecen, es mejor. Nunca vas a encontrar, si sigues buscando pretextos, nunca vas a encontrar un buen momento. Ups, perdimos un momento a Mari Carmen. Esperamos ahorita poder recuperarla. La verdad, ahí están los consejos súper claros. Muchísimos consejos que nos dio Mari Carmen, los consejos que nos compartiste, Gaby, la verdad, súper puntuales. Voy a leer algunos comentarios. Gerardo Talavera, me encanta la metodología y programas de Business Kids. Saludos desde Nicaragua. Pilar Abril, sembrar la semilla del emprendimiento en los niños, es una herramienta para su futuro. Los niños y adolescentes disfrutan mucho, al parecer, con metodologías y los programas de Business Kids. Tenemos ahí saludos desde Costa Rica, Nicaragua, Venezuela. Estamos llegando bastante lejos. Y agradecemos mucho los comentarios, los consejos prácticos. Se está acabando este segmento. Vamos a seguir con la mentoría. No sé si quieran agregar alguna conclusión rápida de esto que platicamos. Yo no sé si me perdí, que me dispone un segundo. No sé hasta si oyeron todos los últimos consejos. Sí, sí escuchamos los últimos consejos. Creo que ya se está el 10. Ah, perfecto. Muy bien. ¿Algún otro comentario que quieran hacer para cerrar este panel? Yo sé lo que crean en sus sueños. Gracias, Mari Carmen. No, a mí me emociona mucho lo que viene de las mentorías y conocer emprendedores. La vida real. Exactamente. Muy bien, pues vámonos entonces a la práctica, como dirían por ahí. Y nos vamos a nuestro siguiente bloque. ¡Gracias! ¡Gracias!